Las condiciones en que plasma de hecho la vida humana tenderían más bien a mostrar que somos solamente lo que parecemos contra todo lo que yo he dicho y que por lo tanto nos reducimos al orden de la gravedad y no al de la gracia y eso se entiende por otra parte ya que estamos, quien más quien menos, todos sumidos en un orden que es social, es humano, en fin el hombre existe socialmente él está en la sociedad como la sociedad está en la naturaleza y siendo así las cosas no es extraño que la sociedad transmita a cada uno de sus miembros las presiones de la necesidad que son finalmente las que produjeron su emergencia en la realidad y en la medida en que es un medio transmisor de la necesidad la sociedad no es por ella misma un terreno propicio para ingresar al orden de la gracia digamos digamos y por eso se puede hacer que es un medio transmisor de la libertad